oye tenemos encuesta claro que tenemos encuesta verás el nuevo programa de Maca Carriedo dice la encuesta de hoy no me interesa dice el 87 por ciento si dice el 13 por ciento hay por los guarachitos del niño ay dios mío bueno pues les cuento resulta que Maca Carriedo que ayer les platicábamos que nos la topamos en bueno no nos la topamos en sí porque estábamos a otras en otra fila pero ella estaba en la en el escenario GNP en Monterrey este fin de semana apoyando en lo que era la primerita fila apoyando a su pareja a Paola se los contamos ayer y entonces resulta que Maca ya salió a responder en diversas entrevistas sobre esta separación laboral que tiene con Adela Micha y y que me parece además muy interesante porque el otro día viendo a a este a Adela Micha en su canal y escuchando una entrevista que le hizo a Marco Antonio Regil Adela Micha decía cuando entender cuando saber que alguien que está en tu equipo tiene que crecer y se tiene que ir para crecer y tiene que evolucionar eh Adela yo siento que le dolió mucho la partida de Maca que consideraba que era pues su segunda de a bordo y es muy difícil cuando tu segundo de a bordo se va cuando tu mano derecha dice yo ya me voy porque quiero hacer otras cosas es complicado eh en cualquier trabajo y en cualquier rubro yo creo que una persona un médico que encuentra una gran recepcionista que le lleva su agenda increíble el día que la recepcionista se quiere ir el médico dice pero por qué te vas no y así podemos ir por cada empleo el caso es que Maca contesta y dice he trabajado lo suficiente para tener mi propio espacio esto a través de una entrevista con la revista TV Notas dice cuando publican una nota sin sustento sin rigor periodístico pasa que estoy bien sé que es falso no sé cuál sea la sorpresa se anunció como se anuncia un proyecto nuevo las cosas así son completamente positivas siempre estrenar un espacio y llegar a más personas es una sorpresa pero he trabajado lo suficiente y esta es la declaración importante de Maca Carriado he trabajado lo suficiente para merecer un espacio propio eh no es que tenga la inquietud llevo muchos años trabajando desde el 2010 estoy en los medios las cosas se dieron el momento llegó y lo acepté así como se ofrecen muchísimos a otros profesionales eh cómo fue la despedida con Adela Micha le preguntan lo que haya sucedido en esa plática me lo guardo con el respeto y el cariño que le tengo a Adela eso significa que la plática no fue linda no claro si si hubiera sido cordial pues hubiera despedido de todo mundo dice si ella decidió que no es compatible con su proyecto lo respeto como he respetado sus decisiones y ella las mía siempre mi último día fue normal no teníamos pensado que fuera el último pero las cosas pasaron así pues es un poco la historia ahora porque dejaron de ser como de Adela no porque dejaron de seguirse en las redes quiere decir que esta última conversación donde ya le dice yo me quiero ir porque quiero irme al heraldo pues termina siendo eh una fractura claro si hubiera sido vete Maca y Satan amigas como siempre no se dejan de seguir se presenta en el último programa y dice ya me voy muchas gracias Adela te te doy un besito gracias por todo bye bye pues que yéndonos más al fondo si revisas podría haber seguido trabajando en las dos cosas o sea porque el horario que tiene en radio yo la he estado siguiendo en instagram y el horario que tiene Maca carriado en radio no interfiere con el programa de la mañana de Adela el vespertino y cuánto o sea Nacho Lozano por ejemplo Nacho está en radio chilango está en imagen no en algún momento estuvo en la casa de los famosos en telemundo es decir si el tiempo te da si la vida te da puedes hacerlo el problema es que cuando los jefes no lo permiten ahí es la bronca entonces no sabemos si Maca le manejó la opción de voy a estar en las tardes en el heraldo pero sigo aquí y Adela no quiso como no hay una explicación de esa conversación no lo sabemos no qué sucedió sólo ellas lo saben ahora yo recuerdo Adela había trabajado en ese medio tal vez las cosas no terminaron del todo bien y ella considera que volver al heraldo a Maca sola es una traición también puede considerarse desde su punto de vista de esa manera porque trabajaron las dos en conjunto en el heraldo y ahora Maca regresa una regresando y la otra sola o también está un poco el tema como como lo que pasó con Natala y Pati enterarte por bocas ajenas o sea que que te llegan y te digan oye Maca ya va a trabajar en el heraldo y tú no lo sepas y tú eres la persona con la que más trabaja tampoco era dueña de Maca o sea también no pero a lo mejor le pasó lo mismo como cuando le hablaron a Pati sí 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 o sea le hablaron a Pati que se enteró por otros medios menos por el que debía o sea por la por Atala primero se enteró por un ejecutivo de Televisa esto a mí me lo contó una amiga de Pati Chapoy ella se entera por un ejecutivo de Televisa un ejecutivo le habla y le dice Pati Atala ya no trabaja contigo le dice pues sí pues de ahí está ahorita sentada en ventaneando no pero la vieron a pues es que acá anda pidiendo una oportunidad y luego vino que René Franco lo dice en su programa la taquilla no de vieron a Atala en Televisa claro pues parece que ya tiene reemplazo dice Ana María Alvarado Anita Alvarado que Adela Micha está contemplando a Adistuñón a poco sí órale bueno como que a ver a ver a ver los perfiles son muy diferentes según yo no quiero ser intriguoso pero según yo Piqué Adela y Gustavo no se llevan uy estaría pasando lo mismo que Maca y el heraldo no Adistuñón pero aparte los perfiles son como muy distintos sí porque Adist toda la vida toda la vida se ha dedicado al espectáculo y Adela ya tiene alguien que hable de espectáculo que es Fausto Ponce y el perfil de Maca era más como político cultura pop o sea el acontecer diario del mundo sí porque Maca fue hasta la hasta la toma de de protesta de de Claudia Maca está muy empapada en los temas políticos entonces Adis no creo es que nunca la he visto no ha oído hablar de política por ejemplo sí aquí hemos criticado que no nos a mí no me encanta el trabajo de Maca y yo siento que a mí no me encanta porque abrió demasiado el abanico o sea Maca ha hablado de autos en un programa de autos de espectáculos de parádula de política pero de todo quién eres Maca no exacto por eso a mí yo no conecto con el trabajo de Maca y esa es esa es mi mi razón no no es ni porque me caiga pero en los últimos años sí se ha dedicado sobre todo en la saga política política como que encontró su nicho su lugar y entonces ahí se está dirigiendo si ya Adistuñón no tiene nada que ver ahí ahí no sé mi Anita no no habrá este cómo se dice alucinado no lo habrá soñado no sé es que luego uno sueña cada cosa no y que cree que es realidad porque yo no la yo no yo no la ubico a Adistuñón por estas razones que acabamos de decir y por la por la no relación que tienen Adela Michi Gustavo Adolfo Impante como porque vas a tener a alguien que te va a generar aparte tiene el trabajo de Adiz como que si es muy absorbente no en imagen si son debe dedicarle varias horas sí 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 porque a veces de que es una es muy 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 ñoña muy nerd no se ve que se enfoca y que y eso eso lleva tiempo entonces de dónde sacaría la información no sé y aparte vuelvo al punto o sea Adela Michi es tan cuidadosa a quien contrata que yo no creo que ella le genere confianza tener en su equipo alguien que es la mano derecha de Gustavo aparte dicen como que no pagan muy bien no entonces Adiz debe estar acostumbrado a un sueldo pues si mi Adiz ha trabajado en el gordo y la flaca pero no es titular en imagen en un programa estrella entonces debe ganar muy bien dos pesos no gana de acuerdo ni tres ni cinco debe ganar bastante bien y obviamente la paisana yo creo que si lo si como lo digo es tan enfocada que podría hacerlo la paisana porque es porque es una mujer muy profesional pero no es su rubro